Bien, a las puertas, todo se queda a las puertas, ok Pelearé hasta el día en que me muera, ya sabréis que mi palabra será mi condena Cruzando la última frontera, extrañaré lo que se queda, afrontaré lo que me espera Toda una vida buscando la eternidad, buscando límites que superar, ese es mi legado man La muerte es la única forma de pararme, quizás después de tanta tontería ya vale todo esto para qué Ya perdí mi ángel, las puertas se abren de matinee, cielo o infierno en la cárcel Me voy para no volver, todo por vivir, luego todos hablan bien, pero dejaron sufrir así África, Madrid, Chile, me alterno por fin, HDO marca el paso en forma de beat Solo queda esperar, nada es para siempre, ya lo sabes, vi, R.A.P. es de selva sin fin Todo comienza, todo se acaba, te vienes con mil mierdas, te vuelves sin nada Apuesta, ahora que ya sabes cómo es, cruza el umbral para no volver Todo comienza, todo se acaba, te vienes con mil mierdas, te vuelves sin nada Apuesta, ahora que ya sabes cómo es, cruza el umbral para no volver Si la vida se me va, yo no dejaré tristeza, dejaré cada mensaje a la persona bella Que si quiero mi trabajo, mi relajo, mi vida, inspiración del alma, un puente de salida Tú sabes cómo soy, que entrego toda mi vida, digital, corazón y poesía en cada línea Como fuera el último día, que el corazón la tiera, si la tiera, un mensaje patafera Escribiendo noche en vela, cruzando la frontera, Chile, África, Madrid Manteniendo la raíz, aunque chiste un cielo gris, aunque tenga que partir Lleva por él lo feliz, cuánta lucha por vivir, que me haga sonreír La solución está en tu vida, aunque el cuento se termina y con verso me despida Adiós a los fieles, a mi familia, que me enseñaron que es la vida Todo comienza, todo se acaba, te vienes con mil mierdas, te vuelves sin nada Apuesta, ahora que ya sabes cómo es, cruza el umbral para no volver Todo comienza, todo se acaba, te vienes con mil mierdas, te vuelves sin nada Apuesta, ahora que ya sabes cómo es, cruza el umbral para no volver La juventud, ah, nunca es eterna, los días pasan y el fin está más cerca Es mi lucha interna, no pensar en lo que venga Y es que me asusta que mi vida algo detenga Lejos de mí es donde quiero los problemas Lejos de aquí es donde iré cuando me muera No llores por mí si no estoy aunque te duela Aprendí a vivir en la calle, esa es mi escuela Nada, no te perdí y eso, dejo secuelas, cosas por descubrir antes de que te fueras Aún quiero sonreír, aún quiero malvivir, aún quiero resistir, aún tengo cosas por decir No me apetece saber el final, y es que estoy a gusto sin pensar en más allá Vivo la vida como venga y ya está, vivo mi vida y qué más puedo esperar Todo comienza, todo se acaba, te vienes con mil mierdas, te vuelves sin nada Apuesta, ahora que ya sabes cómo es Las puertas, cruza el umbral para no volver Todo comienza, todo se acaba, te vienes con mil mierdas, te vuelves sin nada Apuesta, ahora que ya sabes cómo es Las puertas, cruza el umbral para no volver Las puertas, cruza el umbral para no volver